Lo mejor dentro de lo posible, nada es seguro, es intentar que algún vecino, que algún familiar, que alguien esté atento a la casa, que eventualmente pueda visitarla, ¿no? Si es posible, entrar, ventilar, hacer un poco de movimiento. Levantamos la ventana, bajamos la persiana, generamos algún tipo de movimiento, digamos. Entonces, eso ya se percibe como que, lo que te decía, los papelitos del delirio en la puerta, que desaparezca, entonces, bueno, ya automáticamente el delincuente va a decir, bueno, hay un movimiento.